Hay quien piensa siempre, ya solo soy mejor, cual castores quieren, buscar su propia solución, si no estamos lejos, problemas hoy habrá, mejor cooperaremos, si la presa triunfará, juntos siempre se puede, es nuevo por aquí, siempre se puede, un equipo vence así, juntas nuestras voces, hoy logran la misión, nuevas direcciones, nos hacen trabajar mejor, cooperamos siempre, en cada nuevo sol, queremos ser tan fuertes como barro y piedra soy, juntos siempre se puede, es nuevo por aquí, siempre se puede, logramos resistir, gran equipo al fin, siempre se puede.